El Estado tiene que tener compromiso y la sociedad no puede mirar de costado a problemas que a lo mejor se están viviendo en la propia casa. Así que desde esto es reaccionemos. Yo creo que la marcha del 3 de junio fue un grito de basta, pero también abramos los ojos, escuchemos, miremos lo que está pasando y cambiemos las conductas. ¿Basta de feminicidios en Argentina? El panorama es grave en todo el país, en realidad. Si bien la violencia de género recorre todas las clases sociales, muchas veces las mujeres de los sectores populares no tienen recursos a los cuales recurrir. ¿Qué es lo que se llama la violencia de género? ¿Qué es lo que se llama la violencia de género? Existe en la presentación de proyectos de ley, tres proyectos de ley. Uno de ellos es íntegramente lo que se llevó en la marcha del día 3 de junio. Un proyecto que contempla educación sexual en las escuelas, patrocinio jurídico gratuito a las víctimas, centros integrales de mujeres, centro de asistencia a las víctimas y, por último, el monitoreo electrónico de los victimarios. Bueno, este proyecto de ley que presenta la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires tiene como enorme calidad, como enorme contenido, el recoger una serie de reclamos del movimiento de mujeres, de organizaciones que han luchado a lo largo de estos años por ampliar los programas y las políticas públicas destinadas a la asistencia de las víctimas de violencia de género. Para nosotros esto es un paso adelante muy importante, que se aprueben estas leyes, pero también para nosotros es mucho más importante el cambio de conductas en la sociedad. La ley viene a resolver situaciones muy particulares. El cambio de conducta es un compromiso que tenemos que asumir entre todos. Muchas veces creemos que frases como el cachetazo a tiempo están aceptadas socialmente y son racionales, reconocidas. Bueno, cuando empezamos a considerar eso como algo natural, terminamos después aceptando que pueden suceder situaciones como los femicidios. Es un cambio individual, es un cambio colectivo, pero es un cambio de conducta. Tenemos que aprender a convivir, a respetarnos. No se trata de tolerarnos, se trata de respetarnos en convivencia. Hay que ampliar los programas de la Dirección General de la Mujer para que haya más patrocinios jurídicos gratuitos, tanto en lo civil como en lo penal, para que haya subsidios que permitan a las mujeres que se van recuperando de su situación de violencia puedan tener un proyecto de vida autónoma. Por eso, para nosotros, la aprobación de las leyes es un paso. El cambio cultural en las costumbres de convivencia, ese es el paso fundamental que tenemos que dar. Pero esto es algo que nos atañe a todos. Estas leyes, naturalmente, que van a implicar una muestra clara del Estado fijando posiciones en defensa de las víctimas, en defensa de las personas y en este caso en particular de las mujeres. Queremos que sea eso. Claramente, tiene que servir como un lugar, un espejo en el que mirarse para no dar pasos adelante que no deben darse. A través de la sociedad, a través de las organizaciones, la que explotó en la calle diciendo basta. Creo que hay un muy alto nivel de compromiso y a partir de ahí han empezado a salir situaciones que probablemente no hubieran salido de otra manera. Era imprescindible, lo ha hecho la sociedad a través de estas organizaciones. Ahora el Estado tiene que estar con contundencia apoyando este trabajo de las organizaciones y mostrando también cuál es la conducta del Estado. El Estado no puede ser neutral.